Juan hermoso eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Tan glorioso eres Jesús Este poder fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí lució libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento ahí Nos dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Jesús Con una corona Con una corona De espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona De espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria 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 Te doy 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 gloria